En desarrollo de operaciones de control territorial coordinadas e institucionales de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, tropas del Ejército Nacional capturaron en las últimas horas, en zona rural del municipio de Valledupar, Cesar, a dos sujetos que presuntamente pertenecen al Grupo Armado Organizado GAO Clan del Golfo, los cuales tenían en su poder 1.200 cartuchos de calibre 5.56 mm. Posterior a un arduo trabajo de inteligencia militar, fue desarrollada esta operación que permitió a las tropas del gaula militar Cesar, a través de puestos de control en las vías de acceso, apoyar las diligencias de registro y verificación de vehículos que dieron como resultado la captura de estas personas. Además, las autoridades competentes lograron establecer que dicho componente criminal al que pertenecen estos hombres sería la responsable de extorsiones, desplazamientos forzados, homicidios y actividades criminales presentadas en el departamento del Cesar. De igual manera, el material incautado tendría como objetivo fortalecer la estructura armada del Clan del Golfo. Los aprehendidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o munición. El pasado fin de semana, en el corregimiento de María Angola, del municipio de Valle de Upar, se logró la captura de dos sujetos, quienes al interior de un taxi transportaban 1.200 cartuchos calibre 5.56, material de guerra que es prohibido el uso, transporte y comercialización del mismo. Gracias a la información ciudadana, se logró la captura de estos sujetos en flagrancia, la inmovilización del vehículo y la incautación de dos celulares. Agradecemos a la comunidad que siga denunciando, a que nos siga informando a través de la línea 123 de todos los hechos, acciones criminales que se presentan en cada una de sus zonas, de sus barrios. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.